Quizá descubrí que soy mejor en el caos. ¿Qué más descubriste? Que nos va mejor si confiamos mutuamente. ¿Oyes eso? ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí, es hora, chavo. ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Eso es un lanza! ¡Seguro aquí te apuntó te guía! ¡No tienes! ¡Auca! ¡Ya ríndete! ¡Auca! 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 ¿No quieres descansar? ¡Vamos! Mantente abajo. No. Te levantes. ¡Auca! ¡Puedo verlo! ¿Cómo es que aún regresa? ¡Esa es su naturaleza! ¡Tenemos que cambiar esto! ¡Rápido! Es como... Si no tuviera un alma que bajar. ¡Auca! ¡Puedo detenerlo! ¿Cómo? Necesito que me ayudes a cubrirme a su lomo. ¿Sí? ¡Confía en mí! ¡Oca no! ¡Yo me encargo! Lo haremos a tu manera. ¡Alza el escudo! ¡No! ¡No! ¡Auca! ¿Cuánto tiempo más puede seguir? ¡Auca! ¡Auca! ¡No! ¡No! ¡No puede seguir destruyendo el reino! ¡No! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Están aturdidos tras ellos! ¡Ah! 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 ¡Por favor, funciona! ¡Por favor! ¡Funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Lo siento! ¡Dencio! ¿Qué sucedió? ¡Debemos encontrarlo! ¡Vamos! Bueno, supongo que vino por aquí. Encontremos otra manera de subir. ¿Qué hiciste? Aunque en ese momento no lo noté. El hechizo que hice en la casa cuando murió Fenrir transfirió su alma a mi cuchillo por accidente. Las almas son poderosas, así que pensé que la de Fenrir podría... Cambiar su naturaleza. Sí, veamos si así fue. Cuando te encontré en Midgard, antes de que Freya atacara, dijiste que necesitabas protegerme. ¿Por qué? Vi una profecía. Estabas... en mis brazos. Muerto. Yo también la vi. En Jotunheim. ¿Qué? Tú... por eso me sometiste a un entrenamiento tan duro. Un día... tendrás que sobrevivir... sin mí. Eso no sucederá. No lo permitiré. Nunca. Todos los viajes tienen un final. No el nuestro. No así. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Lamento haberte lastimado. Ya terminó. Te lo prometo. ¿Fen? ¿Eres tú? ¡Chico! Sí. Yo también te extrañé. No sabía si eso iba a funcionar. ¡Lo hicimos! Siéntate. ¿Cómo es esto posible? Es magia de los gigantes. Aprendí cosas. En Asgard. Esto no tiene que ver con eso. ¿Más secretos? No. Una promesa. Una que alguien confíe en que mantendré. Como tú mantuviste la tuya con mamá. ¿Es lo que puedo hacer si confías en mí? ¿Acaso? Ya está hecho. Debemos informar a los demás. Decidir el próximo movimiento. Así que, cuando las Nornas te dijeron que Haimdall iba a intentar matarme, para eso es tu lanza. ¿No? Sí es. Haimdall es un idiota, pero... ya no eres así, ¿verdad? ¿Un asesino de dioses? ¿No quieres una quiebra? No. Pero haré lo que sea necesario para que estés a salvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!